Bueno, hay que celebrar este momento, demasiado importante para el Teatro Nacional por un lado, pero más que para el Teatro Nacional, cuando apostamos en la arte y la cultura, estamos apostando a crear ciudadanía, conciencia ciudadana, un ciudadano mejor, preparado para la vida, para el arte, para el teatro. Uno va al exterior y vuelve al Paraguay entrando a la frontera y vemos una diferencia abismal solamente en la suciedad que significa entrar al Paraguay. En Pudeno Azul, en Ciudad del Este, estuve hace poquito y uno siente que se te oprime el corazón de ver la suciedad que hay en entrar al Paraguay. Eso significa educación y cultura. Y apostar, como está apostando el señor Salimán, por un teatro, es apostar a la cultura y a formar conciencia ciudadana. Por eso creo que es muy importante este momento. Para nosotros no es de teatro, sobre todo porque no hay espacios, pero cuando nuestros gobiernos no han querido, porque yo creo que es voluntad política, aportar al arte y la cultura, a la educación, tenemos que plantearnos seriamente qué pasa en nuestro país. Los países que nos rodean tienen un presupuesto altísimo en educación y cultura y en Paraguay es un presupuesto bajísimo. Hace dos años era 0.24% del presupuesto nacional. Eso nos dice por qué tenemos tanta violencia en el tráfico. ¿Por qué una persona van a autoestima su basura a la calle? ¿A quién está tirando la basura? ¿Está ensuciando su casa, su ciudad, su planeta? Cuando apostamos a un nuevo teatro, y es desde la universidad privada que nos está brindando esta oportunidad, para mí no tiene, no tengo palabras para agradecer este hecho que de alguna manera va a haber estudiado en nuestro país. Ojalá encontremos empresarios y un gobierno que apuente a darme la cultura porque va a crear ciudadanía.